Música Alerta de spoilers Este video contiene spoilers de Jigsaw Por lo cual si no la ha visto y quiere abstenerse de cualquier spoiler Pues entonces deje de mirar este video Pero si si no es su caso puede quedarse y ver el video Ya dicho todo esto proceder a dar inicio Muchas gracias Jigsaw Una de las películas como nuevamente digo Más odiadas por los fans de la saga Siendo que en mi opinión Es de las mejores Bueno no de las mejores pero es una película que logró ser aceptable Obviamente como se cola en mi opinión es una basura de película Porque no trajo lo que prometía Y no continuó directamente con la historia que nos dejó Saúl 7 o Saúl 3D Pero fuera de eso Es una secuela Digo es una Un reinicio Porque es un reinicio barra secuela Como lo harían con El videojuego de God of War 2018 por ejemplo Harían algo muy similar ahí Y digamos que como secuela Es una película muy mala Pero como reboot Una película muy digna Y que sin lugar a dudas Merece una review Aquí buena en el canal Que va a estar más elaborada que las anteriores Muchachos Creo que se da cuenta por el audio Y las transiciones Así que vamos a empezar con esta Review De una Muchachos Esta película contaría con un presupuesto De 10 millones de dólares Lo mismo que tuvieron Saúl 4 y Saúl 3 En su tiempo Aunque bueno esta película estaba mejor elaborada Se aprovecharon mucho más al máximo Las capacidades de esos 10 millones Obviamente porque Saúl estuvo hecha ya en la actualidad 2017 Y se aprovechó mucho mejor Que en Saúl 3 y Saúl 4 Esos 10 millones Y tendría un millón menos que Saúl 6 Y 7 millones menos que Saúl 7 Pero como digo Estos 10 millones fueron muy bien aprovechados Y la verdad es que superaron Con creces la calidad que tuvo Saúl 7 Y un poquito la de Saúl 6 Así que Esta un poquito mejor Ahora la calidad en Saúl En Jigsaw Sobre todo por la calidad de las Cámaras De los directores Que en este caso serían Serían los hermanos Spieri Que dirigieron Daybreakers Posteriormente de esta película En 2018 Winchester Dirigirían Death Predestination Creo que ya dije Y bueno Ya eran unos hermanos Unos directores Que ya tenían Pues si ya cierta Experiencia Y pues esto Se vería claramente Notado en la calidad También en el trailer El trailer de Spiral Está super bien dirigido Se nota que Spiral Va a ser de la misma Calidad que esta película Eso está bien Porque por lo menos sabemos Hasta cierto punto Que la calidad De la grabación De toda esta calidad Sonora Audiovisual Va a mantenerse Si o si Para Spiral Eso me parece que Está piol Está bonito Que ya han decidido Esto Del lado De los escritores Tenemos Al señor Josh Stolberg Y al otro señor Pete Goldfinger Que ya Pues tenían Cierta experiencia En el cine Para escribir No Y bueno Obviamente Aquí ya no tenemos A Darren Dio a Darren Limpose Ya no teníamos A Patrick Melton Ni a Marcus Dunstan Eso ya Ya fue Tuvimos pasado Digamos que ellos Ya con South 7 Ya habían terminado El ciclo Y para esta película Pues como ya no era La misma historia Y todo eso Pues imagino Que decidieron Cambiar más que nada De escritores Para que fuera Más fácil Intentar contar La historia Menos Similar Posible A las películas Anteriores Y bueno Obviamente Esto Se logró Bastante bien Y bueno Muchachos Vamos a comenzar Evidentemente Con la reseña Con la historia De esta película Y vamos a intentar Hacer la review Como se debe A la altura De lo que hemos hecho Con Obviamente Todas las 7 entregas Anteriores Bueno La película Arranca con Este wey Llamado Edgar Edgar Monse En el cual Venía Perseguido Desde el inicio De la película Por los oficiales Y bueno Este tipo Era un criminal El cual Pues estaba Envuelto En un Nuevo juego Del asesino Del asesino Jigsaw Después de Putos Diez años De su muerte Como se cuenta En esta película Diez años Después de que Jigsaw Este muerto Este sujeto Va corriendo Porque Una cinta Le dio la regla De Escapar Y Apretar El botón Apretar el botón En el tiempo Indicado Y que así Empiece un juego Y así El salvaría A su vida Pero Pues esto No saldría Muy bien Como todos Pensarían XD La policía Se toparía De frente Con este cabrón Ya lo tendrían En la mira Pues el wey Dijo que si no Apretar el botón El moriría Y pues a todos Como pongo ahí En la imagen A todos Nos vale verga Le dispararon Y Y pues Obviamente Se muere Por el disparo El puto Así Iniciando Con el primer Juego De Esta película El que me parece Una trampa Bastante buena La trampa Esta de los Cubos De los cubitos Que me recuerda Un poquito a Bob Esponja No se porque Los Valde de Carnada Me recuerda Pero me gusta mucho Esta trampa Que muchos dicen Que esta copiada De Saulo 5 Pero no Se parece el concepto Pero Si ves la trampa Vas a dar Te cuenta Que es muy diferente Así que lo que tienen Que hacer los participantes Es Hacer un sacrificio De sangre Dar un poco De sangre Porque Los protagonistas Se acercaban A unas cuchillas Y bueno Si bien Prácticamente Todos ya se habían salvado Pues Este wey No Este wey Si se muere Y pues Fue Ante la trampa Porque no se despertó A tiempo X Cardio La tipa Esta rockera Le robaría 3 dólares Con 3 centavos O una gordita Con asma Causando De su Mishel Mishel De vendió Una Motorrota Mala De los frenos Al Mismísimo Sobrino De John Kramer Por lo cual Esto sería Más personal No Y pues Terminaría Muriendo Lamentablemente El chico Ryan Causó La muerte De sus Dos Amigos Al Encontrarse Ebrio Y ellos Terminarían Socando Y explotando En el Coche No Muriendo En el Acto Por lo cual Terminaría En el Juego Ryan Ryan Ana Sería La participante Más Mal De la Cabeza Y que La neta Si merece Estar En el Juego Porque Ella Mataría A su Propio Bebé No Dudo Del embarazo Inculparía A su Propio Marido Poniéndolo Haciendo Pensar De que El marido Se Puso Encima Del bebé Y pues Se lo Llevaría A la Policía Pensando Que Él Se Acostó En el Bebé Y lo Mató Y pues Se lo Llevarían A la Cárcel Y Él Se Suicidaría Y bueno Estos Digamos Que Son Los Participantes De la Película De Jigsaw Los 5 Participantes Que Es Como Se Parecen Bastante A Los Five Letals De Five Fatals De Más A Fondo Su Historia Tienen Más Contexto Más Transfondo De Personaje Y me parece Que fue Mejor Menos El Personaje Que Murió Al Inicio Pero Digamos Que Los Cuatro Personajes Que Se Llegaron A Presentar Pues Si Tuvieron Más Transfondo Y No Fue Cualquier Cosa No Fueron Puro Relleno Porque Si Tienen Una Trama Una Gran Relevancia Respecto A La Otra Trama Que Para Este Punto De La Saga Ya Sabemos Que Esta Es La Técnica Que Usa De Tener La Trama De Los Supervivientes Y La Otra Trama Principal Ya Sea De Investigación De Los Detectives O De Cualquier Otra Cosa Y Bueno Eso Lo Vamos Aquí Voy A Decir Cómo Es Que Se Tiene Esta Relación De Mueren Y Pues Jigsaw Llevaría Sus Cuerpos Por Ahí El Chico De La Primera Prueba El Cuerpo De Cardino Y El Cuerpo De Mitch Pero No Se Digamos Que La Película No Llevaría Hasta El Punto De Mostrarnos El Cuerpo De Ryan Y El Cuerpo De Ana Y Bueno A Que Se Debe Esto Ya Lo Veremos Y Bueno Mientras Tanto El Tive Jaloran Junto Con Su Departamento Este De Policía Iría Investigando Los Cuerpos Que Iría Regando El Asesino Por Toda La Ciudad Con Ayuda De Los Trolls Polis Y Pues Bueno Esta Policía No Sería Tan Estúpida Como La Séptima Película Un Poquito Llevándole Ahí A Los De La Sexta Pero Bueno Si Estaban Imbéciles En Esta Saga Como Oficiales No Sirven De Prácticamente Nada Pero Bueno Que Se Puede Hacer Es Una Película De Sao Y Pues Así Son Las Cosas Aquí Ni Modo Y Bueno Este Personaje Con El Tiempo Se Iría Yendo Eventualmente Envuelto Y Sería Uno De Los Principales Sospechosos Y Por Que Bueno Por Lo Siguiente Los Forenses Encontrarían Sangre De John Kramer Así Es Sangre John Kramer Entre Los Dedos De La Primera Víctima Obviamente Esto Alertaría Muchas A Los A La Policía A Los Forenses A La Gente Sería Una Bautiza Super Impactante Y Pues Irían A Revisar La Tumba Del Asesino Y En Vez De Encontrarse Con El Asesino Con El Cuerpo De John Se Encontrarian Con Víctima Bueno La Primera Víctima No hay Que Embrate El Hijo Y Pues Esto En vez De Hacer Dudar De Alguien De Afuera Hace Que Empiecen A Dudar De Gente De Adentro De Oficiales De Detectives De Adentro Y Al Final Terminaria Siendo Hadoran El Principal Sospechoso ¿No? Esto se refuerza Más Después De Que Encuentran Uno De Los Cuerpos De Mitch En El Y Lo Encuentran En Un Estudio Replica De Las Trampas De Jigs 1 Pero Bueno La Policía Al Infiltarse Y Ver Ese Estudio Pensaría Que Eran Trampas Reales Pero Entonces Se Meten A Investigar Y Ahí Es Cuando Ya De Encuentran El Cuerpo Y Pues Obviamente Primero Inclupan A Logan Y A Su No Los Detienen Pero Logan Y Razona Con Los Policías Y Pues Llegan A La Conclusión De Que Muy Probablemente Hal Oran Había Puesto Como Hal Oran Había Sido El Que Se Metió Ahí Y Lo Dentro El Cuerpo Era Muy Probable Que Lo Había Puesto Ahí Para Inclupar A Los Para Sacar Culpables Y También Era Muy Probable De Que Hal Fue El Que Le Disparo La Costilla A Es Todo Porque Encuentran Que El Disparo En La Costilla Es Una Clock 17 Que Es La Arma De Hal Oran Y Pues Así Ya Se Tiene Más Y Era Más Probable Que Hal Oran Era El Asesino Aún Así Había Mucha Gente Que Que No Pensaban No Crean En Leyendas Pues Se Les Hacía Más Probable De Que El Asesino Fue Hal Oran Estaban Así O Kicks Lo Había Revivido O Hal Oran Había Sido El Perpetrador O Uno U Otro Logan Y Eleanor Se Dirigirían Hacia La Ubicación De La Trampa Abandonada La Granja Abandonada Donde Se Estarían Llevando A Cabo Los Porque Él Sospechaba De Ellos Y Bueno Entonces Ellos Se Adentran En La Granja Se Encuentran Con Los Rastros De Las Trampas Que Habían Ya Que Ya Hace Rato Ya Las Trampas Y Pues Si Se Darían Punta Que Si Era Efectivamente El Lugar Hasta Logan Empezaría A Dudar Después De Pero Antes De Que Todo Esto Después De Que Todo Esto Pasase Logan Se Encontra Con El Hal Oran Y Pues Ahí Arman Una Pequena Estrategia Ninja Y Se Liberan Y Hal Oran Deja Inconsciente A Logan Y Se Iría Eleanor Corriendo Y Dejarían Inconsciente Big Mask A Hal Oran Lo Pondría En Coma Y Estarían En Una Nueva Trampa La La De La Trampa Iconica Esta De Los Collares Creo Que La Trampa Más Conocida De La Película La Más Ridícula Pero Básicamente Lo Que Debían Hacer Ambos Objetos Era Decir Sus Verdades En El Micrófono Decir Sus Verdades Los Errores Que Habían Cometido Hal Oran El Desgraciado Aprieta Primero El Botón De Logan Y Logan Decide No Decir La Esto No Es Suficiente Y Termina Muriendo No Es Suficiente Admitir Que El Fue El Que Cambio Todo Esto Y Por Eso Se Tuvo El Cáncer De John Pero Bueno Este Haloran Dice Sus Verdades Y Se Salva Pero No Muchachos Resulta Que El Impostor Era Logan El Era El Que Organizó Todo Este Juego Al Final Se Revela Que Esta Era Sangre Falsa De Logan De Yo Creo Que Hasta Se Notaba Que Era Sangre Falsa De Logan De Que Él No Había Tenido Nada Que Ver Aquí Es Cuando Se Revela Que Él Era El Impostor Y Que Él Fue El Organizó Todo Este Juego Y Se Preguntan Que Pasó Él Graba La Él Es El Que Graba Todo El Tema De La Voz De Haloran Para Inculparlo Y Este Juego Había Ocurrido Hace Diez Años Muchachos Porque Aparecen Los Cuerpos De Brian Y Anan Se Revela Que Jigsaw Había Echido Este Juego Hace Diez Años Con El Juego Que Vimos Era Un Flashback Literalmente Luego Pasó Y Se Pudieron Los Cuerpos Que Vemos En La Actualidad Lo Que Había Él Y Como Sabemos Esto Porque Era Un Jugador Del Juego El Logan Sabía Esto Porque Él Fue El Que Jugó Y El Fue El Sujeto Del Inicio Que Supuestamente Había Muerto Pero No Era Ese Era El Jugador De La Actualidad El Que Se Veía Colgado Y Jigsaw Por Un Error Involuntario De El Decide Perdonarle La Vida Curarlo Y Hacerlo Su Aprendiz Por El Error Que Cometió John Y El También En Conjunto Que Fue Involuntario Entonces Es Que Logan Decide Recrear Su Juego Diez Años Después Y Es El Juego Que En Verdad Estaba Pasando En La Actualidad Lo Recreo Con Personas Similares A Las Del Juego Anterior Aunque Esto Es Muy Conveniente Curiosamente Y Todo Esto Era Para Vengarse De Haloran Porque Quería Vengarse De Haloran Simple Él Había Dejado En Libertad A Edgar Monsen De hecho Todos Los Tipos Del Juego Eran De Los Casos Fallidos De Haloran Edgar Monsen Había Matado A La Mujer De Logan La Esposa Logan Fue El Que Hizo El Audio De Edgar El Fue El Que Disparo A Edgar La Glob 17 Fue El Que Puso La Sangre De John Y Pues Entre Otras Cosas Al Final El Termina Por Vengarse El Chiste Es Que Se Venga De Haloran Y Termina Concluyendo Con Su Venganza Que Había Elaborado Todo Este Juego Y Final Feliz No Pues Bueno Si Logan Se Salió Con La Suya Nadie Dudaría De El O Dudarían De John O Dudarían De Haloran Pero Nunca Dudarían De El Así Que Es Un Villano Muy Inteligente Logan Esto Me Gusto Bastante Aunque El Final Me Parece Que Es De Los Me De La Saga Porque Hasta Cierto Punto Es Un Poco Conveniente Y Hasta Un Poquito Que Ya Lo Y A Que Se Debe Mi Calificación La Calificación Es 3 2 1 7 Punto 0 A Que Se Debe Esta Calificación Muchachos Y Bueno Este 7 Punto 0 Se Debe Principalmente Porque Le Bajo Puntos Básicamente Porque El Protagonista Haloran O Si Logan Se Le Puede Considerar El Protagonista Pero Bueno Luego Es El Villano Así Que Vamos A Hadoran Es El Protagonista Y Es Un Protagonista Muy Soso La Verdad Es Un Protagonista Pues Muy Tonto Que Pues Al Final Termina Cayendo En El Juego Y Muere De Una Manera Pues X Termina Muriendo De Una Manera Dolorosa Memorable Pero Fuera De Su Muerte Es Más Memorable Que Su Soso Que Tampoco Es El Punto Fuerte De La Película Se Erradicaría En Sus Otros Protagonistas Que Serían Los Cinco Principales Que Están En El Juego Serían Personales Con Mucho Más Carisma Que Los Personajes De Sao 5 Mejores Personajes Que Las Víctimas De Sao 5 Que Las Víctimas De Sao 7 Me Parece Que Fue Mejor En El Tema De 1 2 3 Bueno Con Sao 2 Llevan Más O Menos Ahí Con Sao 4 También Pero No Serían Más O Menos Tampoco Las De Sao 6 Pero Tendrían Cierto Toque No Su Encanto Cada Personaje Trampas Que Me Me Tiene Tiene Una Trama Bastante Buena De La Trama De Los Supervivientes Con La Trama De Los Oficiales Si o Si Tiene Que Tienen Que Estar Unidas Para Que Ambas Coexistan No No Como en Sao 5 Que Podías Mirar La Trama De Los Supervivientes Y De Exactamente Lo Mismo Aquí Si Hay Una Relación Y Tiene Un Final Que No Es Malo Ni Bueno Me Parece Que Está X Osea Después De Ver El Final De Sao 7 1 2 3 4 La 5 Fue Una Mierda Pero Vimos Finales Muy Buenos Así Que Obviamente La Bandera Iba Estar En Alta Muy En Alta Para Esta Película Pero Es Un Buen Final Al No Tan Bueno Y Bueno Muchachos Aquí Voy a Dejar Esta Review Un Poco Acelerada Porque Muchachos La Verdad No Se Preocupen Que Pronto Haremos Críticas A Más A Otros Películas Videojuegos Y Se Vienen Cosas Grandes Para El Canal Muchachos Esto Ha Sido Todo Por El Video De Hoy Y Nos Vemos La Próxima Chao Chao Bye I Speak For The Dead